bueno en este vídeo como pueden ver ya puedo ir jungla por fin gané la línea es que a veces es un poquito complicado y eso que es bronce ¿no? bronce 1 y qué pena con ese ruido no es que aquí en mi casa a los alrededores de mi casa están botando polvo la guerra revela nuestro verdadero ser 30 segundos para los híbridos esperamos a ver cómo nos va aquí con Aatrox que en el jungla es un Xin Zhao esperemos que solo sea un bonito skin el corazón de los hombres se han generado súbditos que el miedo se vuelva a furia la guerra 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 ya qué 창kę tan difícil de manejar ¿por qué un rayo sacó unições bueno? Yo que pensaba que iba a ser un G más, por el golpe crítico y esa Q, mi dios. Pero no esa Q es como un destello, primero tienes que atinarla antes de lanzarla. No es lo mismo. Tres. Buena. Vamos a los lobos y... ¿Qué tal? Si, ese Yasuo está como que... ...Yasuo de nosotros es como un poquito... ¡Vayan más allá de la fragilidad de sus formas! ¡Aquí! ¡Y Orión! ¡ ...y ayúdenme mano engañado ... ... Claro, y yo si me muero Qué bonito Vea Nah Y ahora ese se quedó con mi Red Blue Nah Qué vaina Ve que son falsos Los recibirán como héroes Y ahora ese se quedó con mi Red Blue Y ahora ese se quedó con mi Red Blue Y ahora ese se quedó con mi Red Blue Y ahora ese se quedó con mi Red Blue Vamos a maximizar la Q para el último me pido Y ahora ese se quedó alto Exc responds Qué cosa rica Ayáááááá wurde 3 todos Como este se quedó con mi Red Blue El dolor es temporal, la victoria es eterna. La paz es la mentira más grande de la historia. A lo más allá de la fragilidad de sus formas. No violencia es el ganso. Se habrá comido en la cuba hasta de una. Buena. A veces es mejor esconderse por estos cuartos porque no se van a imaginar que uno se va a ir a hacer recal en el campo de ellos. Entonces por eso es como mejor. Primero voy a ir por Blue para que esto es el Red me dure más. Me arriesgué ahorita mucho en esa combate. Porque ni siquiera tenía la patria todavía. No lo dejo. Ya tengo aquí. Los auténticos guerreros nacen de la sangre ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Datú! ¡Datú! ¡Sí! ¡Ah! Yo se sabía Se sintiado me robó el red Bueno, por lo menos se mataron Los recibirán como héroes No puedes entender ayuda de acá Que el miedo se vuelva a fumar Que los ganes rápido, eh Que maldita Que maldita Que maldita Me fue el tonzador A pesar de que me haya robado el red ese sinzao, pero... Como maldita Un poco ayuda a los ganas Y el otro Me fue el tonzador Un poco más Un poco más Un poco menos Un poco menos Un poco más Un poco más ¡Ah! ¡Maldición! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la partida estuvo buena Espero les haya gustado mi video Y pues, bueno, hasta ahora soy bronce 1 Pero para ser bronce 1 Me considero que soy bueno Igual yo tengo un team Yo soy de Colombia Entonces pues, suscríbanse Y que la pasen bien Gracias